Algunos especialistas han anunciado la llegada del fenómeno del niño en los próximos meses. El gerente regional de producción, Luis Chimocagua, informó que el sector agrario resultaría más perjudicado por la inclemencia de la naturaleza. No todos los niños son iguales, empecemos por ahí. Entonces hay niños que obviamente implica un aumento de lluvias, pero la magnitud de las mismas en un niño moderado pues también son lluvias moderadas. Claro, condiciones como lluvias fuertes podrían traer en consecuencia pérdidas de cosecha si es que las lluvias digamos ocasionan este tipo de daños y ante eso ya no podemos hacer más. Sin embargo, Chimocagua prefirió no alarmar a la población sobre las consecuencias que traería a una eventual llegada del fenómeno del niño. El funcionario regional anunció que esperará los resultados de los especialistas para adoptar acciones de prevención. El llamado es más bien un llamado a las autoridades y a la población en el sentido que este es un anuncio, pero de un niño moderado. No quisiéramos nosotros que se cause pues una alarma innecesaria, porque no estamos hablando pues de un niño que va a ser fuerte o de los muy fuertes, ¿no? Es un niño moderado, pero que todavía está en evaluación. Por lo pronto el gerente de producción ha pedido a la población tranquilidad y tomar sus precauciones ante la llegada del fenómeno del niño.